Estamos dentro, la cámara no tiene pinta de estar buggeándose Eh... Si, estáis viendo que estamos haciendo pruebas en pleno directo Íñigo lo ha conseguido, está contentísimo Estaba dimitiendo hace 4 minutos No lo estáis viendo pero tiene una sonrisa en la cara de par a par Eh... si viene alguno de tus fans Íñigo tendrás que pasarte a saludar, que conste Eh... vale, pues estamos ya en directo De vuelta Y... hoy vamos a Eh... jugar al juego que estáis viendo en el título O sea, ni más ni menos Eh... ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar a Cotton Fantasy Por si a alguien No le suena barra al revés Si que os suena Eh... es un juego que tiene una temática Muy similar al que podría ser el Touhou Que es el Touhou, un juego de scroll Vertical en el que pues Es del género matamarcianos, básicamente De toda la vida Eh... en este caso que tenemos lo mismo en scroll lateral Con un poquito más de temática Animación 3D, llamémoslo como queráis Entonces, sin mucha más tiración creo que vamos a pasar ya directamente A la Play Espera, espera 3, 2, 1 Ahí estamos Y tenemos aquí el juego Lo tenemos a la derecha de la Eterna Como estáis viendo Tape, Probe, Youtubers Live, Fukong y Together Eh... todos indies Todos de gente muy maja que nos los han pasado Eh... dadles un try A los indies y a la gente maja Eh... vamos a abrir directamente el Cotton Fantasy Antes de nada me gustaría, me gustaría, me gustaría Decir que Eh... uno Eh... el juego está siendo distribuido de manera física por Tesura Games Gracias a Tesura Games por darnos la oportunidad de probar el juego Y número 2 El juego está disponible ya en físico para Play 4 y para Nintendo Switch Ya, o sea Tanto si estáis viendo esto ahora como si lo estáis viendo en repetición Me da igual, ya lo tenéis Id a verlo Porque renta mucho Y lo vais a ver ahora Entonces lo abrimos directamente Eh... Superlative Night Dreams Cotton Fantasy Eh... cargando como veis Tiene una tipografía un poco similar al Animal Crossing de la Wii Eh... In-In Sí, pero aparte de eso Desarrollado por efectivamente Success Y es el... Success Que no se habla en inglés Y esta Eh... es... Es joder No se hablar ya Efectivamente es del 30 aniversario de Cotton Han sacado este juego Eh... finalmente Así que ¿Qué tenemos? Pues esto así de guapo Os lo digo tal cual Le hemos dado un par de tries al entrenamiento Por... eh... Para hacer la prueba de vídeo y demás Antes de que empezásemos Pero no sé jugar al género de matamarcianos de scroll lateral Lo siento pero no O sea, no lo sé Entonces no me matéis, ¿vale? Vamos a jugar directamente al modo historia Sin darle mucha más complicación Sin darle mucha más vuelta Eh... Qué raro está el Touhou Dice Salva Buenas tardes Estamos de acuerdo Fíjate que le he avisado Entonces tenemos el Story Mode El Training Mode Eh... Hay efectivamente una tabla de clasificaciones online Tal cual O sea Os lo digo así Que si os fijáis Tiene Cárgate 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 Va por personajes Es igual que el Touhou Y están las puntuaciones puestas Nombre, clasificación Y lo de la derecha Que no lo estáis viendo porque está en mi cámara Pero da igual Pone ruta Entonces tiene ruta por letras ¿Qué significa eso? No lo sé No lo sé Entonces Sin darle mucha más vuelta No tiene muchas opciones Mmm... Simplemente música Y luego los controles Tenemos disparo Disparo automático El disparo normal Es básicamente Semi-automático Y cargado Para tirar la hostia fuerte Hay bombas también en este juego Como en el Touhou Lo estoy haciendo todo el rato Comprasión en Touhou Porque es un puto Touhou Eh... El disparo automático Es automático O sea No semi Sino auto Y luego tenemos Los ataques especiales Que creo que son las bombas Entonces vamos a darle directamente Al Story Mode Normal Hard o Extra No sé qué coño es Extra Honestamente Pero me da miedo Y como Efectivamente Soy un puto manco Porque no sé jugar a este juego Vamos a darle al normal ¿Vale? Entonces sin más Vamos a entrar con Simplecito Tal Básico Modo historia Podemos pillar personaje Cotton El disparo principal Cambia en función del color del cristal Del último cristal que hayamos cogido Vaya Mantén pulso el botón de disparo Para lanzar un hechizo La carga que se diga Su bomba de ataque especial También es potente Luego tenemos Lafi El disparo principal Es un láser dirigido adelante Mantén pulsado el botón de disparo Para disparar una carga láser Y su ataque especial Es una bomba Eh... Fine Un personaje basado en un temporizador Y sin vidas A la primera te mueres Qué guapo Recoge cristales Para aumentar el temporizador El ataque especial Cambia su tiro principal Hostia Este es muy tryhard Esto es Vete con todo lo que tengas Ria Sube el nivel de tu disparo principal Utilizando El zumbido Para los disparos del enemigo Bro Esto está muy roto ¿No? Y luego tenemos Eh... Kawase El disparo principal Cambia en función del color del cristal También Engancha a los enemigos A su cebo Un segundo ataque especial Lo dispara con un tiro de bazooka Eh... Ah no Sigue habiendo más Apli Esto lo he visto también El disparo principal Cambia en función del color del cristal Otra vez Mantén pulso el botón de disparo Para lanzar un hechizo Como exactamente Cotton Efectivamente Y atrapar a los enemigos Y lanzarlos con tratado especial Creo que vamos a empezar con Cotton Pero honestamente Me ha gustado mucho Esta Sin duda Porque tiene pintaza De estar rotísima Pero bueno Eh... Seis personajes Pog Un poco Pog Si eh Tutorial de Cotton Entonces Pulsar rápidamente el botón de disparo Mantén pulso el botón de auto Para ejecutar un ataque de disparo Mantén pulso el botón de disparo Para ejecutar un ataque de carga Efectivamente Le damos al options Y entramos Esta historia se cuenta Desde la perspectiva de Cotton Perfectísimo Venga Vamos a darle ¿Qué tenemos? Un hada Divino Precioso Su majestad es una emergencia Los vuelos están desapareciendo del reino Eh... Habla en japonés Correcto Relacionado con el extraño fenómeno De los últimos tiempos ¿Qué fenómeno? Madre mía Vaya problema ¿no? El país de las hadas está en peligro Una bruja Obaba se llama Las leyendas ya lo decían Cuando los willows se desvanezcan La túnica azul aparecerá en el país de las hadas La que está detrás soy yo Cotton Correcto M'lady Encuentra el willow enlazador perdido Y como la lluvia caerán más willows Vale No me estoy empanando mucho Pero sí Lo puedo imaginar Nunca creí que fuera cierto La túnica azul Nunca dudes de las leyendas Una túnica azul ¿Sabes quién es? Soy yo La túnica azul no No puede ser No puedo pasarme esto Créelo Es esa amiga tuya Vestida de azul Ah mira Lo puedo quitar Puedo quitarlo Que guay Soy yo gente Soy yo Espera ¿qué? What the fuck Amiga esa malvada Bro Que cara Ya veo Silk te confío esto Descubre por qué los willows han desaparecido Vale Me encanta la luna esa Honestamente Si da deprisa Busca la amiga de la túnica azul O sea es que mira la luna Bro es literalmente la estrella de la muerte Que cojones Vale pues la adita esta nos va a acompañar Silk Básicamente Hace tiempo Todos los willows del mundo Desaparecieron de repente Muy guay Vale La tierra gimió Y cambió Aparecieron monstruos Reinó el caos Caos es el rey de la eterna La angustia se coló por todos los rincones Es la luna del Skashi Había una persona sobre la que no pesaba esta ansiedad Quiere caramelos bro Solo quiere caramelos Ah los willows ¿Willows son caramelos? Hola Cotton Un hada Brutal Que puto anime Dios Que puto Que puto kawaii de su ne bro Que puto kawaii de su ne Me encanta esta mierda Es verdad Es el mejor anime que he visto nunca Más intro que juego What the fuck Bro es muy kawaii de su ne Esta mierda Es muy anime kawaii de su ne Eh En el segundo Stage select El A Pues porque no tengo otra opción Y si va por stage Es esto Las tareas en el stage 2 Si pero es que no es el caso Entonces vamos a Venga va 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 Se viene gente No se jugará esto Vamos a darle duro Entonces Esto lo he jugado antes Este si Vale Entonces este es el disparo semi Y este es el automático Vale Entonces vamos a ir pillando el cristal Como veis Ahora tengo este disparo Cambiamos Y ahora cambio el disparo Tenemos uno auto Uno semi Vamos pillándolos Para que pues eso Vayamos Joder macho No lo había visto Me lo he comido desde arriba Vale Eh Y salva Te recuerdo lo que pasa Como me digas Esquilisiu Cuantas veces Te lo recuerdo Vale Vamos a ir matando a estos Suavecito Los cristales de por si Que van botando Van cambiando de color Ellos solos En plan Ahora está amarillo Ahora está rojo Cuando le disparo Cambia Este es el disparo auto Vale 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 Y obviamente Aquí también hay boss fights Como es bastante obvio Casi me como esa daga Y no me la he comido Y no se ni como Que QW Un poquito Un poquito Entonces vamos a ir así Suavecito Y ahora se viene Una mini Mini boss Que sería este Básicamente En plan Sin más Como mini boss Está gracioso La verdad Nos van dando estas cositas Este ultra hiper mega cristal Los ojos esos no me matan Y ahí estáis viendo detrás Una cosita muy graciosa Claro Vamos cambiando cristales Cristales Pillamos más cristales Bichos feos Muchos bichos feos Me aparecen de abajo ahora Lo cual es un poco mierder Creo Vale Ahí está ¿Por qué? Os preguntaréis Pues porque El scroll lateral Tiene un problema Y es que no veis A la gente que te viene aquí Vale Vamos a hacernos un Fuera Ahí está Vamos a ir pegándole Poquito a poquito Poquito a poquito Ahora te leo Salva Ahora te leo Se viene Se viene Se viene Vale Y ahora es cuando Tenemos efectivamente Una boss fight Muy guapa Danger ¿Por qué? Porque boss fight No me gusta este disparo No me gusta el disparo Por... Ahora sí Este sí Este sí Este sí Este sí Vale Entonces os lo explico ¿Vale? Porque esto ya me lo he jugado antes Va a hacer así Cuando hay que subir para arriba Porque hace eso Efectivamente Es correcto Tengo dos hadas Y no sé por qué Ahora vamos a pegar así Que no me hacía falta Pero bueno Porque funciona mucho mejor Hacer esto Tiene un stage 2 el boss Es que A ver Este es el nivel de práctica En verdad Tiene un stage 2 el boss Pero Pero Me da igual Porque si tenemos un poco de suerte Y somos un poquito buenos No va a llegar efectivamente Al stage 2 Así que Pillamos esto Tea time Vale Vamos a ir pillando Pillamos cositos Pillamos cositas Pillamos cositas Nos van dando cosas Nos van dando cosas Nos van dando cosas Más cosas Más cosas Más cosas ¡Tarán! Solucionado Ya está No tiene más No leo lo que pone A ver Es la luna de Esto es lo de antes Lo del mayor Más intro que juego Lo que te gusta a ti Que cuido Problemas de coordinación Mano Ojo Me cago en tu vida Willows Vale Básicamente por matar bosses Me dan willows Brutal Vale Vale ¿Por dónde se empieza? Por el medio Los bordes Todo a la vez Vale Son como dulces Que le encantan A la tal Cotton En fin Una hostia Que me pega Espera No Ese willow No es tuyo Crack Es mío Te jodes Te jodes Te jodes Te jodes Este es El willow Enlazador Este es nuestro Meca pista Para resolver el caso Es otro de tus raros Trucos Que puto épico De verdad El esto Oh Que es un huevo Que se mueve Está siendo arrastrado Hacia algo Pues eso Eso es lo que te va a llevar No Mi hada Ah vale Ahora tengo que correr Ahora tengo que correr Ahora tengo que correr Ahora hay que correr Ya está Stage 2 Entonces ahora es cuando Puedo elegir Entonces gente Necesito vuestra ayuda Para elegir Puedo pillar Stage B C D E O F Supongo que irá por dificultades Yo creo que habría que ir por orden Habría que ir a la B A la F Dice A la F Porque F en el chat Pues a la puta F Venga Ale a tomar por culo Que que va a ser el stage F No lo sé No lo sé la verdad No sé nada Vale Stage 2 gente Stage 2 Stage 2 Va 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 Vale Vamos a ir pegando Poquito a poquito Soy muy malo Ya lo sabes Salva para ver Las balas que me vienen Es decir Yo veo a los enemigos Todo muy guay Todo perfecto Todo estupendo Pero las balas que me vienen Como esa Por ejemplo Soy muy malo para verlas Entonces Aparte No sé dónde está el hitbox Aquí No sé cuál de ellas es el hitbox Entonces Vamos a intentar Verlo Aparentemente Esas minivalas Las puedo destrozar Correcto No me gusta este tipo de disparo No me gusta nada A ver si lo puedo cambiar Ahí está Gracias Vale Lo podemos incluso cambiar otra vez No me interesa Esa me la he comido Esa me la he comido Con una casa Eh Si continúa No sé cómo continuar la verdad Así que no No vamos a continuar Ese es el stage F Vale Da igual Si en todas vas a morir Ah Así Así Muy gracioso Muy gracioso Modo desbloqueado Modo entrenamiento Blue Sky desbloqueado Me da igual Nos vamos a ir al story mode La pregunta es ¿Puedo Puedo saltármelo por favor? Por favor Por favor Eh Vamos a pillar a Cotton Otra vez ¿No? ¿O queréis pillar a otro personaje? ¿Qué pillamos gente? Eh Oye ¿No te recuerda algo esta? ¿Salva? ¿No te recuerda a alguien? Marisa creo que se llamaba Si no me equivoco Creo eh Un poquito Sí Le estoy hablando de personajes del Toho A veces No te recuerda a esta Alguien Es la fusión entre Reimo y Marisa Vale ¿A quién coño pillamos? A mí es que esta me llamó mucho la atención Venga va Eh Vale Entiendo que si esto me lo he pasado antes ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo pasármelo? Por favor Por favor Su majestad con G ¿Hay alguna manera de pasarse esto? Por favor No sé que coño he hecho Pero me lo he pasado Ah vale Con el R1 Vale Bien 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 Ya está solucionado Está dicho uno Va 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 Digo es que claro Está bien ver ser una vez Para saber de que coño va el tema Pero tragárselo todo el rato Pues como que no Como que no Vale Vamos a ver como funciona este personaje Eh Mola mucho También te digo que no sé muy bien Como funciona el tema De lo de cargar el ataque o tal Oye me gusta Me gusta Me gusta el tipo de ataque que tiene Me gusta el tipo de ataque Lo que me gustaría también Estaría gracioso Sería que pusiese el nivel de dificultad De cada personaje Eh Literalmente los Los putos dragoncitos Que tiran dagas No están tirando No están llegando a tirar putas dagas O sea Me siento Me siento muy Eh Te calmas Mucho bicho aquí Mucho bicho Mucho bicho Repito Ahora vamos a ir No Uh Uh Casi me lo como Casi me lo como con patatas No me lo he comido No me lo he comido No me lo he comido No tenemos skill insugente No hay skill Casi me como eso Que guay Que guay Que guay Que guay Puedo cargar ataque Preguntita del millón Excuse me Que coño es eso What the fuck Que cojones Que cojones Rotisimo Gente Que me ha pasado Me he lostido contra algo No estaba ni mirando a la pantalla Esto es la hostia Eh En cuanto tiempo Creéis que nos podemos bajar al boss Con este ataque En cuanto tiempo creéis que nos podemos bajar al boss A este boss precisamente En cuanto tiempo Venga Voy a intentar pegarle de continuo A ver como sale esto Muy broken Muy broken este ataque Muy broken este personaje Muy broken este ataque Todo muy broken Danger No Que me lo como Vale venga No 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 Muy bien Muy bien Venga Al puto suelo crack Venga crack No 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 si Atácame con lo que quieras Ahora hay que subir hacia arriba Vale aparentemente me muevo más lento Haciendo este ataque Pero es que me da exactamente igual Porque como podéis ver Eh No me afecta Vale No hace tantísimo daño como esperaba La verdad Pero bueno Que eh Tampoco sé si estoy gastando algo Estaría guay saberlo Pero no lo sé Con 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 la Marisa esta No con Marisa no Con la Cotto nos lo bajábamos más rápido antes Pero bueno da igual Da igual Da igual Lo que me da miedo es que llegue al stage 2 Porque la verdad es que el stage 2 Da un poquito de miedo Honestamente Y va a llegar al stage 2 Efectivamente Acaba de llegar al stage 2 Esto no me gusta nada Porque aquí si que tengo que tener Bastante más skill de esquivado Pero bastante eh Tipo Tipo bastante Me la he bajado ¿Qué? Pues ha llegado al stage 2 Me gusta este personaje No tiene mucho daño Pero está muy broken Venga dame cosas Dame cosas Dame cosas Dame cosas Ahí está Ahí estamos Let's fucking go Eh Columbia 184 ¿Eh? Columbia 184 Dice Hello there Pues hello there General Kenobi Te has salido de la pantalla Es facilito Es facilito Me gusta este personaje Me gusta mucho este personaje Vale Nos pasamos la story Vamos a ir a la B Vale gente No vamos a ser tontos No vamos a ser tontos Vamos a ir a la B No a la F Porque F es F en el chat Y F en el chat Que vale a morir Y no me apetece Lo de que cambie el disparo También tengo que lo de que cambie el disparo Con Con el Que coño Vale me acabo Vale me acabo de tirar una bomba Perdón 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 Eso entiendo que son Disparos Las bolas rojas Así que habrá que esquivarlos Y me acabo de comer una Correcto Eh Mira paso Honestamente O sea Suficiente tengo ya Con tener que esquivar todas estas mierdas O sea No me voy a No No me voy a preocupar por Es que Como no mate a estos bichos de mierda Luego no me dejan pasar Porque Tiran bolas Joder Joder macho No se que coño he hecho Pero esta bola Esta bola Esta bola Esta bola de estos No Mierda Joder F Vale Eh Skill issue Skill issue muy fuerte Vale pues vamos a elegir Otro personaje Es que me gusta Pero 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 Skill issue Que es skill Issue Skill issue Vale Probamos el C Gente Probamos el C Después Y lo primero A ver que personaje Pillamos Que personaje Pillamos A ver Es que lo que tenemos es Este personaje lo que tiene es Sube a nivel tu disparo principal Utilizando el zumbido Para los disparos del enemigo Es decir Esto Esta es que recoge Dispciones para aumentar El temporizador Literalmente No tiene vidas Es super gracioso El disparo principal Es un láser dirigido adelante Más de un disparo Para disparar una carga Al hacer su ataque especial Una bomba Su ataque especial También es potente Es que este Su ataque especial Que es Su ataque especial Es una bomba Efectivamente Un segundo ataque especial Los dispara como un tiro de bazooka Que guapo Cambia en función del cristal Hay muchos Que cambian en función del cristal Hay muchos Eh Que pillamos ¿Alguno que tenga cambio por cristales? O Pillamos algún otro Pillamos Marisa Gente Salva Pillamos Marisa ¿Quieres pillar Marisa O pillamos otro? Si Quiere pillar Marisa Pillamos Marisa Vale Entonces tenemos Pulsar rapidamente el botón de disparo Mantén pulsado el botón auto Para ejecutar un ataque de disparo Básicamente O con el auto Que lo mantenemos Correcto Vale El botón de disparo Para cargar el láser gigante No es nada del otro mundo Eh Lo podemos cargar en tres niveles Dos Y el tercero El tercero entiendo que será un Efectivamente Una Tralla impresionante Hostia Dura muchísimo El botón especial Para liberar una bomba Limpiadora de batalla Eh Bomba O sea Sin más Vale Ya está No tiene mucho más Hostia Estaba guay Vale Eh Spam de R1 Gente Spam de R1 Spam de R1 Stay champ A ver Aquí está la manqueada máxima Venga va 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 Marisa Let's fucking go Vale no está No está tampoco roto el láser Como esperaba eh Honestamente Además El ataque especial cambia en base a cristales Creo Juraría O puede que no O puede que simplemente Que tengo miedo de subir hacia arriba Porque hay Dictos de mierda Eh Vale No sé si estos sirven de algo Los Las Los disparos estos de mierda Y luego está Esto Que sería el tema de Dos Fuera Hostia Puta Tres Fuera Uh casi me matan Casi me Me cago en la puta Los bichos del cielo estos De mierda Venga va 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 El problema es que el láser apenas tiene Rango de equidistancia Vaya O sea No dispara muy Amplio Que se diga Entonces tengo que pegar como varios tiros En varias zonas de la pantalla Para cargarme a todos los enemigos Que están alrededor Si tuviese un haz De láser Más largo Dos Tres Que Dos Tres Dios Que puto Broken Me encanta esta mierda Eh Está muy guapo Honestamente En plan Es Es un poco xd Porque que cojones O sea Tarda mazo en cargarlo Pero es que me da igual Está muy broken A ver Equivalencia de broken Dos Tres No eran los suficientes No eran los suficientes No eran los suficientes No eran los suficientes Me lo he comido Que tarda mucho en cargar la hostia fuerte Tarda muchísimo Venga Para el danger 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 En cuanto se me ponga Efectivamente Vamos a Cargarlo Una Dos Tres A ver cuanto daño le hace Fuera No es suficiente Aparentemente Espera Como que no es suficiente Le acabo de bajar un cuarto de la vida Una Dos Tres Le bajo un puto cuarto de la vida Hola Dos Tres otra vez Fuera Vale Si está muy broken He dicho Me lo puedo bajar Antes de que me la hostie Pues la verdad es que no Efectivamente he muerto No pero Pero estaba Estaba bien pensado Estaba bien pensada la idea Estaba bien pensada Quiero intentarlo otra vez Porque me gusta mucho El tema del láser contra bosses Porque lo baja muy rápido Lo cual es satisfactorio Así que Si esto es el normal Imaginaos el hard Gente Para mi Para mi No para vosotros Vosotros seréis unos pro players de la hostia Pero yo no Aparte porque no sé cuál es el hitbox Exactamente Lo cual es un poco complicado Pero lo del láser me gusta mucho Salva Respecto al láser ¿A quién se parece más este personaje? Respecto al Touhou Vaya Por el tema del láser digo O sea ¿A quién de los personajes de Touhou Lleva un láser así de tocho? Marisa Vale Correcto A la que se parece físicamente Vaya Perfecto Vale 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 Venga gente ¿Lo cargo ya del principio? ¿Lo cargo ya del tirón? No Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Muy mala idea Muy mala idea Muy mala idea Cargarlo desde el principio Es que tarda muchísimo en cargar Y no sé por qué Y tampoco sé exactamente Para qué sirven los orbes estos de mierda Los orbes amarillitos estos No sé exactamente para qué sirven Pero bueno Yo lo pillo ¿Por qué? Pues porque tiene pinta de que es útil No sé si es para experiencia No sé si es No sé para qué es Pero da igual Tiene pinta de útil Así que yo lo pillo Que me matan Que me matan Que me matan Que me matan No me matan No me matan No No me matan No Qué ganas de vaciarle el láser en la cara Al bicho de mierda No Dios Casi me lo como con patatas Llevo ya una vida menos Son tres vidas Como en casi todos los juegos Supongo De este estilo Vale Y ahora es cuando Tenemos una Dos Y tres Bam Vaciada en la cara Dios Que puto Que puto Dangers Y ahora es cuando Hay que cargar el láser No Joder Me había olvidado De estos bichos Una Dos Tres Fuera Me van a matar O sea Me queda literalmente Una vida Y se acabó Cargamos Una Dos Tres Fuera Le disparamos normal Arriba Cargamos Una Dos Tres Al suelo Está muy tocado Nivel Muy tocado Vale Me lo quedo Y ahora el tea time Este de mierda También te digo No tengo más que una vida Así que me van a destrozar El horto Sí Correcto Pero bueno Es lo que tiene O sea Problemas de la vida ¿Qué decís gente? Dale Gaiska Juega bien Joder tío Hola a todos Por cierto Buenas tardes Reinicia Pues sería una opción La verdad Pero no sufras mucho Gaiska Que tenemos Mini 3 Gracias producción Son XP Sí Pero la experiencia ¿De qué me sirve? O sea Es que es nada más Que para la puntuación Asesinado por Espermato A ver Vamos a correr Para delante Stage B ¿No? Hemos probado la F Hemos probado la B Probamos otro Vamos a probar la F Venga Asesinado por espermato Fíjense Eso es muy cierto La verdad Es muy muy cierto Lo bueno de esto Es que claro Como va por range Pues no tratamos tanto A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Ah vale Que rayada Digo Sí acabo de tirar una bomba Gente Porque me he equivocado de botón Básicamente No por nada más Hay que bajar No me gusta No me gusta nada No me gusta nada ¿Qué coño es esto? O sea El dragón está muy bien Hecho Pero ¿Qué cojones bro? ¿Cómo que bajar para abajo? Bajo para abajo Pero la izquierda la tengo ocupada ¿Qué cojones? No entiendo Te aumenta daño y disparo Ah Espera ¿Tú has jugado al cotón Snorlax? Vale gente Pues el stage C No Te aumenta daño Y el disparo Guay He pillado Marisa Para que Bueno Marisa No Marisa no Se llama cotón Joder Spameo de R1 En verdad Este personaje está muy muy guapo La carga de este personaje cambia O sea El ataque cargado va cambiando Primero que el disparo va cambiando Y segundo que el ataque cargado también va cambiando Lo estáis viendo abajo a la izquierda Donde ponen Magic Es el tipo de ataque Primero que con cada uno de estos Orbes que salen Por ejemplo ahora es azul Y si le pego es de otro color Y van cambiando Efectivamente como vais viendo El tipo de disparo Ahí tengo más Me van dando experiencia también Pero Creo que me da más experiencia A asesinar bichos Creo Ah pues no Pues no Pues me lo dan los orbes Vale guay Entonces es más daño Más todo Hay algunos que son teledirigidos Hay otros que no Pues esas cositas Que funcionan así Vale vamos Vamos cambiando Vamos destrozando Destrozando También os digo Que es mucho más fácil Bajarse al boss Con la Marisa esta Que con este bicho O sea Coton está muy gracioso y tal Y es muy bonito Y brutal Porque tiene muchos tipos de ataque Como estáis viendo Pero es muchísimo más fácil Bajarse al boss Con el ataque cargado De la equivalente a Marisa ¿Tiene otro nombre? Si ¿Le voy a llamar por su nombre? Lo dudo Vale Ahora estáis viendo Un poquito menos de Esquilisium Que antes Un poquito bastante También será porque Este personaje es más fácil de jugar Estaría guay lo que he dicho Que pusiesen el El nivel de dificultad De los personajes Al lado de ellos Es decir No pues Este personaje Tiene un nivel de dificultad De juego Bastante alto De no sé qué De no sé cuánto De no sé cómo Estaría gracioso Estamos en Level de experiencia 3 Vamos a ir pegando al boss Supongo que lo que le peguemos Ahora al boss Nos lo quitamos de pegarle luego Ahora se vienen Los espermatozoides de mierda Después de las calaveras De mierda Uuuu Casi Casi me mata Pero como estáis viendo Me la suda Correcto Porque estoy destrozando Hortos O sea Lo que se me ponga adelante Mirad a qué velocidad Me lo estoy bajando Mirad a qué puta velocidad Me lo estoy bajando Si, si, si No, no La mitad de la vida La mitad de la vida Del primer try La mitad de la puta vida O sea Como le haga el cargado Está muerto Vaya Epi Está, está, está A medio tick Está a medio tick Está a medio tick Literalmente a medio O sea Me lo he bajado A una velocidad Ahí, dame Me lo he bajado A una velocidad Que no tiene sentido Honestamente O sea Los negros son mejores Porque dan 5.000 En vez de 500 Ahí está Ahí estamos Gente, ahí estamos No, pero puedo Suponer Jaja Tenías mejoras Con la XP Ah Bueno Spameo de R1 Vale En el stage C No No de momento Entonces podemos volver A probar el B O ir a probar otro Que no hayamos probado Que nos quedan El D y el E ¿Qué hacemos, gente? ¿Dónde caemos, gente? El E dice Íñigo Pues sale Twilight Muy bien Pues sale Vamos a Twilight O Twilight Como queráis pronunciarlo Da igual Va, va, va Venga Venga, gente Venga, gente Venga, gente Se viene No voy a darle la bomba ahora Nos lo bajamos todo Del tirón Venga O sea, sin pensar Se acabó Lo que hay adelante Nos lo comemos Con patatas En este nivel Tiene pinta de que Más que bichos Que nos disparen cosas Que también Me cago en la puta No sé esquivar Más que bichos Que nos disparen cosas Que también Vamos a tener Más bichos Que nos disparan Ellos siendo ellos mismos Vaya O sea Nos vienen bichos Y nos disparan El problema es que No sé qué coño es un proyectil En este juego Y que no lo es Entonces Es un problema Bastante grave ese Pero bueno Como este personaje Funciona por buildearse ¡No! Ya tenemos boss Ya hay boss fight Entiendo que esas mierdas Me matan No sé qué coño Me ha matado Honestamente Vale Esas mierdas Me matan Entre otros Pero entiendo que Las bolitas esas De mierda También me matan Lo cual me impide Acercarme al bicho Me lo acabo de bajar No sé ni cómo ¿Por qué vienen de la izquierda? No lo sé ¿Dónde está el hitbox? Tampoco lo sé Hazme cosas Vale Ah, vale Vale Vamos a ir pegando A los bichos De arriba De abajo De izquierda De centro Me gusta el verde Me gusta el Mierda Muy frenético todo Ay, 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 ay Más cadencia Más disparo Más todo Más mierdas Venga 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 Ahí está Destroza lo que se te ponga delante Crack Podría hacer el ataque cargado Pero no me la quiero jugar Creo que me queda una vida Creo que sí Pone una P arriba Así que una P Será Esto es nuestro boss Gente Este es nuestro boss ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Ah, vale Pues estamos jodidos Gente Esto es el stage E Vale 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 Me gusta de todas maneras Me ha gustado Hemos llegado al boss Hemos llegado al boss Diréis Gaiska eres un puto manco Lo soy Pero ¿Quién está jugando? Yo y no vosotros Pues os jodéis A todo esto La gente que se ha hecho la mayoría de cosas Se ha hecho AB AB En ese orden Y luego está la gente que va AF ¿Por qué? Pues porque sí Pero la mayoría de gente que estoy viendo Se ha hecho AB Así que Eh Pues bueno El A es lo que hay Y Cotton Que cojones Está muy guapa O sea Mmm Rompe mucho Si yo decía que antes el láser El láser del otro Del equivalente a Maris Está roto Pues Cotton de por sí Ella solo está rota Ya estamos gente Stage A Va 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 En otros juegos En los juegos de Touhou Se mide por número Aquí se mide por letra En los juegos de Touhou Tiene stage 1 Stage 2 Stage 6 Destroza Hortos Venga Ya empezamos fuerte Gente Se empieza fuerte Aquí ya directamente Vale No tenemos mucha potencia de fuego Mucha cadencia Ni mucha nada No me gusta este ataque Especialmente Pero bueno Vamos con cosas Ahí está Cosas que rompan más Cosas que rompan más El juego Vale Creo que cada Creo que por niveles Creo que por cada nivel Que conseguimos Vamos consiguiendo hadas Y las hadas Obviamente también disparan Junto con nosotros Y por lo tanto Destrozamos más hortos Si tenemos más hadas Y si tenemos más hadas Y destrozamos más hortos Pues es mucho más fácil De romper el juego Así he explicado Breve y simple Y sencillo Y básico Estamos en Ah pues no Porque estamos en level 3 Y solo tenemos una hada todavía Así que ahí está Vamos consiguiendo cosas Eh no sé No sé muy bien Cómo funciona la verdad No lo sé Pero me gusta Así que no voy a Cuestionarle mucho más Destrozado del tirón Que instant deleteada O sea Hola Vale tenemos dos hadas Ahora mismo Como podéis ver Y las hadas efectivamente También disparan Vale Seguimos 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 Las piedras estas se rompen No sé qué tal Todo muy guapo Todo muy gracioso Vale Vamos Vamos destrozando Vamos destrozando Vamos destrozando Vamos destrozando más Vamos pillando cristales Que nos interesa mucho Seguimos hacia adelante Más bichos a matar Más cosas a destrozar Destrozamos estos bichos Eh Tenemos un ataque bastante Bastante putamente potente Hay que decirlo Seguimos pillando cristales Seguimos 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 Destrozado por espermatozoides Esta vez No Eh ¿A qué velocidad Nos lo vamos a bajar esta vez? A una bastante similar Sí A una bastante muy similar Bastante Pero Pero bastante mucho Eh Pero bastante mucho Eh gente Además Además como este Le he dirigido Pues le estamos destrozando El orto Sin ni siquiera mirarle Qué bonito Vale Seguimos bajando la vida A una velocidad Que da un poco de miedo A tomar por culo Ah que tira bombas Qué guapo Paparam bam 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 Sí con Kotor no nos bajamos Ni una vida en el stage 1 La verdad Pero igual está Está muy bien Está muy muy bien No 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 En la caja negra Mierda Ah fuck Bueno está guay Está guay Está guay Está guay Está muy guay Eh no sé cuál es mi No miss bonus Qué guapo Eh no sé cuál es el Mi high score la verdad Eh vale Pues creo que vamos a ir al stage B Nos queda de probar el D de todas maneras Creo que es Sí El D no lo hemos probado No es ir al B o ir al D La verdad Creo que vamos a probar el B A ver si podemos pasar del segundo stage Joder Que soy muy manco Ya lo sé Pero estaría guay Sí que estaría bien Espérate 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 Creo que lo ponemos Creo que esto se puede hacer Podemos poner Si le doy a Eh Pantalla hitbox Siempre activado Lo puedo poner Y entonces No sé si ahora Se mostrará cuál es la hitbox o no Está la hitbox Este es el ataque especial gente Eso es el ataque especial No es bomba ni es nada Eso es ¿Qué me ha dado exactamente? Que yo me empane Me va a dar otra vez Si es que me van a dar otra vez Vale pues más que atacar Voy a estar a esquivar gente Porque si no Me van a destrozar el orto Y no me apetece una mierda Venga va Esos bichos tengo que cargármelos rápido Porque si no No me dejan subir Y voy a tener que andar esquivando En plan Mucho ¿Qué? ¡Bro! ¿Qué tipo de broma es esta? ¡Eh! Un rayo no No me gusta este tipo de disparo La verdad No me gusta una mierda Así que vamos a Intentar pillar otro Vale este sí que me gusta ¡Hay mucho bicho! Casi me Casi me destroza el orto ese Le puedes Puedes matarlos Plan porfa Plan porfa Vale A ver si no me Destoza el orto ahora Puto rayo de mierda ¡Ah! Vale Eh Vale 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 Vamos a intentarlo Otra vez Pero quiero Quiero probar ahora El personaje que tiene Temporizador La verdad Quiero probarlo Vamos a probar El personaje de Temporizador Entonces Tutorial Pulsa rápidamente el botón de disparo Mantén pulsado el botón auto Para el disparo normal ¿Vale? Eso es Simple Sencillo Normal Y tiene por tiempo efectivamente Lo mantenemos pulsado Y hace una carga Que da un poquito de miedo La verdad Y con el botón especial Cambiamos de arma Amigo 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 Tus tipos de disparo De disparo de carga También cambia Es un rayo Pero es muy de corta distancia Entonces entiendo que habrá que acercarse Mucho al personaje En cuestión Vale No sé cuántas armas disponibles Tiene ¿Qué coño es? ¿Es una bomba? Sí es una bomba Vale También perderás tiempo Si recibes daño Amigo Llevarse una hostia aquí No te hace morir instant Amigo Vale, vale, vale Vale, vale Voy a dejar esto Mientras voy al baño Dejo la cinemática Mientras voy al baño Gente, os dejo la cinemática Por si no lo habéis visto antes Ahora vuelvo Así que no lo habéis visto antes ¿Por qué cremoso? Pero hay que ver ¿Por qué no hay? ¿Por qué no? Es muy difícil ¿Por qué no hay que ver Más que ver ¿Por qué no hay que ver ¿Por qué no hay que ver Es una bomba ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué tipo de disparo tiene También te lo digo Vale, tiene pirámides Entiendo que para defenderse Tiene mucha pinta Además que no me está dando diamantes Por lo tanto esto es el que antes caiga Si él por vida o yo por tiempo No tiene pinta de que le esté dando Esto es el miniboss Esto es el miniboss ¡Kiko! ¿Desde cuándo? Y esto es el miniboss del stage D Sí Son los que podrían haber sido tus hermanos Íñigo Los que podrían haber sido tus hermanos Vale Pues vamos a intentarlo otra vez O sea, me da igual Ya sé que soy mi manco gente O sea, lo siento de verdad Lo siento de verdad por ser manco Pero está muy guapo el juego ¿Qué cojones? Me gusta mucho Nos lo bajamos todo más rápido con Marisa También os digo Hemos probado a Cotton Hemos probado a Luffy Que es Marisa Luffy de Monkey también Ya te paso Hemos probado a Fine Y hemos probado a Ria Que está muy guay Nos falta Kawashi y Apli ¿Cuál de los dos? Lo que tenemos es Kawashi El disparo principal que me funciona En función del coro de cristal Como la Cotton De toda la vida Su ataque especial Dispara y engancha a los enemigos Con su cebo Es el ataque especial Y un segundo ataque especial Los dispara como un tiro de bazooka ¿Vale? Entonces como enganchar Tirar ¡Ah, claro! Pero qué guapo Es como cuando con Yoshi Te tragas a los enemigos Y luego los lanzas Lo mismo Y luego el disparo principal Cambia en función del coro de cristal Dices No, no es que Kawashi Pues lo probamos ahora Kawashi Mantén puesto el botón de disparo Para lanzar un... ¿Cómo? Apuntar para atrás Creo que no se puede Creo, ¿eh? El disparo principal Cambia en función del color del cristal O lo mismo Puntén puesto el botón de disparo Para lanzar un hechizo ¿Vale? Y atrapar a los enemigos Y lanzarlos con un ataque especial ¿Vale? Pues vamos a probar a Kawashi Ya que lo ha dicho Snorax Entonces Tutorial Disparamos para hacer eso Sin más ¿Vale? El auto Y luego Lo cargamos para lanzar esa mierda Que tiene Esos dos tipos aparentemente O incluso tres Recogres tres armios para ganar experiencia Subirás de nivel ¿Vale? Y cuando subas de nivel Tu ataque gana un nivel de poder estúpido Los cristales rojos, azules y verdes Llenarán las reservas de magia También cambiarán tu tipo de disparo actual ¿Vale? Bien Pulso el botón especial Para disparar el señor o de Kawashi En tu dirección de movimiento ¡Amigo! Puedes atrapar enemigos Ahí está el disparo hacia atrás Pulso el nuevo botón especial Para disparar a los enemigos ¡Eee! ¡Qué guapo, ¿no? Vale, bien Ya está Eso es todo Vale Vale, vale, vale Vamos a probarlo Lo que necesito básicamente es buildear ¿Por qué? Porque cuanto más nivel Más potencia Ya estamos, gente Vale, vamos a probarlo A ver qué tal sale esto Yo estoy haciendo esto por puro try O sea, no esperéis que me pase el juego No esperéis que me pase dos putos stages Eso estoy haciendo por puro try Esta me recuerda a Misty y la de Pokémon Ya de paso, aviso Vale, eso era el ataque especial Me he equivocado Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Vamos a pillar experiencia, efectivamente Vamos a ir pillando Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Vale, ahora esto empieza a ser más potencia Esto empieza a tener más potencia de fuego Esto empieza a tener bastante más potencia de fuego A ver si no me matan de primeras Y así puedo hacer más cosas guapas Kaerotu Kaerotu es a tu casa Básicamente En japonés Vale, vamos a seguir pegando Vamos pegando Vamos consiguiendo cristalitos Que es lo que necesito Ni más ni menos Vale, si esto empieza Esto empieza a ser potencia de fuego Esto empieza a ser bastante potencia de fuego ya Vale Vale Eso podría haberme lo llevado Pero no me lo he llevado Vale Y vamos a intentar Llevarnosla a esta En el menor tiempo posible Pero como me estoy dando cuenta Tiene bastante Bastante limitado El rango de disparo En verdad Me la he llevado, sí Pero tiene bastante limitado El rango de disparo Vale Seguimos llevándonos Seguimos llevándonos cosas Seguimos llevándonos Seguimos llevándonos Y seguimos llevándonos Y ya estaría Y con esto Ya estaríamos Bastante piola Vale Entonces seguimos tirando Para adelante Seguimos tirando para adelante Empezamos a tener potencia de fuego Mi pregunta es ¿Será suficiente como para hacernos Como con Cotton Y bajarnos al boss En el tiempo en el que Nos lo hemos bajado antes? Espero que sí La verdad que lo espero Y la experiencia también Que renta mucho Los espermatozoides estos de mierda Vale ¿A qué velocidad nos lo bajamos? Vale Da un poco de miedo Sí No es muchísimo Pero da un poquito de miedo Sí Y lo mejor es que Claro También tenemos esto Efectivamente Entonces me puedo simplemente Acercar a él Nos hemos bajado ya Más de un tercio Además le puedo ir dando Desde atrás ¿Correcto? Vale Vamos a ir bajándonoslo Más 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 Seguimos pegándole Y lo de la magia Y diréis ¿Qué es lo de la magia? Lo de la magia es Eso Correcto Bastante broken Vale Nos lo bajamos de esta gente Nos lo bajamos de esta Ahí está Ahí está Ahí está Cero kills Ya pasaría a dos niveles Necesito potencia de fuego Toda la que pueda O sea Cuanto más nivel Más potencia de fuego Y es así de básico Porque siendo Tan manco como yo Pues lo que Ah vale Siendo tan manco como yo Lo que renta verdaderamente Es el El La potencia de fuego Porque cuanto más Rango de disparo tengas Y más daño por disparo Es mucho más fácil Vamos a saltar al B Venga Que es el orden en el que Supuestamente hay que hacerlo Repito Supuestamente Se supone que con el ataque especial Lo que hacía era pillar enemigos Y luego los podía lanzar Con el mismo ataque Vale Vale Vamos a ir poquito a poquito Vale gente Que no nos peguen Que no nos peguen Que no nos peguen Vamos a ir poquito a poquito Porque ya tenemos un ataque Bastante potente Buildeado Entonces cuanto más Potencia mejor Si correcto Pero tampoco nos hace falta Una puta burrada No me he tirado bomba Porque no tiene bombas Este personaje en un principio Creo Y vamos a ir Buildeando poquito a poquito Cogiendo cristales Todo suave Todo guay Todo chilling Todo perfecto Vale Me estoy llevando los Mierda No me Vale si Iba a decir que no me gustaba El tipo de disparo Que había conseguido Si es que me gusta Si Si que me gusta Pero este me gusta más Entonces Más potencia de fuego Yo sigo disparando O sea me da igual Tienen un rayo láser Vale No me ha dado Espera Me ha dado No me ha dado A todo esto ¿Por qué coño solo tiene una vida? O eso se supone Porque pone un OP arriba Se supone que este personaje Tiene varias más Y no me han matado Ni una vez Exactamente O sea Digo Porque no me han matado Ni una vez No lo sé Eh Ah no Vale Si 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 que Si que Tengo más Vale Ahí está Ahí está Ahora me queda una Ahora mismo me queda una El problema es que estos capullos Efectivamente su disparo sube Entonces No me han dado y no sé ni cómo Vamos a cargarnos a los de los rayos Porque estoy un poco hasta los huevos De ellos Epi Vale ¿Qué cojones? Me he quedado sin vidas ¿no? Ah no Vale Ahora me he quedado sin vidas Correcto Vale 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 Vamos a ir suavecito Venga gente Ahí está Creo que este es el miniboss Vale No sé qué coño ha pasado ahí Pero me da igual No scroll hacia abajo 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 Ah vale No what the fuck Los camas de perfectiva me encantan Y la lunita esa me encanta También os lo digo Ahí está Ahí está Potencia de fuego Venga Tomad por culo Vale Seguimos pa'lante 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 No Espera ¿Qué? Bro no me ha avisado Me cago en la puta Pero bueno Lo hemos hecho bastante guay No sé cuál es el botón de continuar También os lo digo Honestamente En plan No sé cuál es el botón de continuar Es de que la puntuación Se restablece a cero Sí Pero es que no sé cuál es el botón de continuar Honestamente Me ha gustado este personaje Nos queda uno de probar Entonces Volvemos a probar este O cambiamos Yo ahora estoy utilizando El Pokémon RP En GTA V Lo sé Te suelo ver en el Discord jugando Entonces Volvemos a probar Kaguase O cabemos a Apli Pero vamos a ver ¿Qué hacemos, gente? ¿Dónde caemos, gente? A todo esto ¿Qué hora es? Vale Vamos, bien de tiempo ¿Qué hacemos? ¿Apli o Kaguase, gente? A probarlas todas Digo, más que nada O sea Apli Pues Apli Venga, al suelo Entonces Tenemos De tutorial Botón de disparo normal Hostia puta El nivel de velocidad de dedo Que tienes que tener para eso La carga sería Dragón Vale No, tenemos tres tipos de carga Efectivamente Rayo, dragón Esto es como Como cotón Carga dragón Y el tornado Luego con la experiencia Vamos consiguiendo esto Y va Claro, con más experiencia El disparo va cambiando también Y con los tipos Con los que no son amarillos También va cambiando el disparo No me gusta el azul Lo último que tenemos es Con el botón especial ¡Eh! Vale Y luego entiendo Y luego entiendo que Mientras vuelves a un enemigo Pulsa el botón especial Para saltarlo de nuevo Esa es nuestra bomba Pillar a un enemigo Es nuestra bomba No he pillado enemigos antes Porque suficiente tengo ya Con aprender Cómo funciona el juego de base Me encanta hacer esto No sé cuál es el botón de continuo La verdad También os lo digo No sé cómo No sé cómo hacer El continuar Me da igual que me reseten a cero Quiero continuar Buenas House XR Un saludito, crack Vale Entonces A ver qué coño hace Vale, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Le da el botón de ataque especial Vamos a ir consiguiendo De mientras Experiencia y esas cositas Más potencia de fuego Más potencia de fuego Más potencia de fuego, gente Más potencia de fuego, gente Mucha más potencia de fuego Que me da Que me da Que me da Que me da Que no, que no me da Que no me da Que no me da Que no me da Lo gracioso es que Cada vez que le damos A los cristales El cristal cambia de color Cada vez que le disparamos Entonces vamos a ir pegando Pegamos, pegamos, pegamos Mierda Me he quitado ese Pillamos, pillamos Más potencia de fuego Más potencia de fuego Más potencia de fuego No, el azul No, el azul No me gusta El azul no tiene poder El azul no tiene poder No tiene cadencia Ahí está El azul no A ver, bro Que hará muchísimo daño Pero es que hay que ser súper Especial con el azul Y no me gusta Pégale, pégale más Pégale más Pégale más Pégale más Pégale más ¿La he matado? No la he matado siquiera Para que os hagáis la idea Bro, de verdad Por favor Gracias Poder Potencia de fuego Venga Va, va, va No es El verde no es muy potencia de fuego Me gusta más el rojo La verdad Eh, están saliendo disparos Para todas partes Me gusta, me gusta Me gusta bastante Ahí está Potencia de fuego Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Bueno, el verde no es mucha potencia de fuego Me gusta más el rojo El problema es que tengo que coger cristales Y pegarles es inevitable Así que No, azul, no No, azul, no No, azul, no No, azul, no Vale, ya está ¿Cuál es el nivel de potencia de fuego De esto? El suficiente Vale, no es coton Pero sigue siendo bastante potente Eh, potencia de fuego La verdad Vale, eh, vamos a Creo que esto esto lo he dirigido Así que Tiene bastante pinta de que le puedo ir dando Incluso si no le estoy apuntando Y aquí lo mismo Eh, vamos consiguiendo Potencia de fuego Prrrrra Pa, 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 pa Arriba Vale, no apunta tanto a él Pero sí que es un poquito Te lo he dirigido, eh Un poquito Solo un poquito Solo que apunta bastante arriba también También os lo digo No le estoy bajando la vida tan rápido Como me gustaría Lo cual no es nada bueno Lo cual efectivamente No es nada bueno Eh, no voy a coger el azul No me da la gana Vale Y ahora es cuando Eh, switchea Y ahora es cuando Pasamos de Tener que atacar A tener que defender Porque primero Tenemos un ataque automático Y segundo Eh Esta mierda Nos destroza el orto Vidas ninguna No me quedan Lo bueno es que empezamos En rojo Correcto Pero No me quedan vidas Tita y moda Vale, ¿pa' qué coño Disparo? Si ya no me hace falta Vale Seguimos pillando Seguimos pillando Seguimos pillando cosas Vale Vale El hitbox de las cajas estas Es un poco extraño También os lo digo, eh Pero bueno No pasa nada Eh Puntos Poquísimos Además apenas he cargado Apenas he hecho ataques cargados Pero bueno Eh El stage 5 es que me ha gustado bastante Honestamente Entre la que estamos jugando ahora Y la que hemos jugado antes Me quedo con la de antes, eh Sin duda alguna De momento mis fabs son Cotton La de antes Y la que hemos jugado al principio Que tiene un ataque de Ultra potente De fuego Pero bueno Eh Vamos a ir esquivando ahora Poquito a poquito Poquito a poquito ¿En serio? Vale Pues vamos a coger la de antes Porque me ha gustado bastante No sé cómo conocerá El botón de continuo No sé cuál es el botón de continuo Nadie me ha dicho Que haya un botón de continuo La verdad Nadie me lo ha dicho Eh Vamos a pillar La otra que me ha gustado Luego Probamos un extra después Antes de terminar Un nivel extra Nivel Eh Te quieres morir Pues me gusta Kawase Me gusta Ria también Pero Está Está gracioso A ver Cotton es que es la La Sencillo O sea Es lo más Básico De esta lo que renta Es el cargado La de tiempo es Ir a tryhard absoluto Porque tienes que tener Muy bien marcado todo Y Ria en verdad No sé cómo buildlea su ataque Pero tiene bastante Potencia de fuego La verdad Así que me quedo en tres Hay Kawase De momento vamos a llevarnos A Kawase Venga Que tiene potencia de fuego Venga Vamos ¡Para adelante gente! ¡Para adelante! El stage 1 me lo paso O sea Hasta ahí llegamos todos ¿Vale gente? El stage 1 me lo paso El resto ya va a ser otro tema Va Es que me recuerda muchísimo a Misty de Pokémon Bro Pero mucho El primer ataque El primer ataque es bastante Como estáis viendo Low Que se diga O sea No tiene mucha potencia de fuego Pero según vamos buildeando Según vamos buildeando Y se buildea muy rápido Como estáis viendo Pues es más poder Y más potencia Y más Destrozo absoluto Y máximo Y más potencia ¿Le he dicho ya potencia? Joder macho Que destroza mucho este bicho Es que destroza mucho De verdad O sea Que no os lo digo Porque sí El disparo de tipo azul No me gusta mucho La verdad Pero bueno Es lo que hay Potencia Ahí 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 Ahora sí Poder Poder Más poder Más potencia Contra el miniboss Que me va a tocar ahora Estoy un poco jodido Sí No os lo voy a negar Porque este ataque Tiene un rango muy bastante limitado Eso casi me lo como Pero ¿Hola? ¿Ese nivel de hostia? ¿Que me lo he bajado en 0,5? Es que me lo Este bicho baja todo muy rápido Este bicho se baja todo muy rápido Vale Venga gente Uy Que queréis salir Pues como que no Vale Dame Ahí está Pillamos esto Pillamos esto también Pillamos esto también Potencia de fuego Gente Cuantas más hostias le demos ahora Creo que menos hay que darle luego Tienen casi todos Algún tipo de ataque teledirigido Hay que decirlo Sí Correcto Vale Y ahora es ¿A qué velocidad nos lo llevamos? Pues mira Os lo voy a decir ahora mismo Mirad la barra de abajo Un poquito de puto miedo Sí Correcto Mitad de la vida fuera Nos aguantamos arriba Nos pegamos atrás Porque así podemos darle Desde bastante pronto Nos pegamos a él Porque podemos hacer Más cosas más graciosas Como por ejemplo Esto Vale Le queda como un cuarto de la vida Nos ponemos atrás Porque le damos antes Seguimos adelante Seguimos adelante Seguimos adelante Seguimos adelante Tipo de disparo clave Esto hace el orto más rápido Y pillamos esto Eso es Porque eso nos da bastantes puntos Que antes no me he dado cuenta De que tenía que pillarlo Vale Vamos a ir pillando Pillamos 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 más Pillamos más Pillamos más Comparad una cosa ¿Vale? Antes hemos terminado el stage Con 25.000 puntos 25k Vaya Que magia ¿Verdad? Impresionante Entonces tiramos para adelante Y ahora yo jugaría el stage B Llevamos bastante rato Con el stage B Y estamos fallando ¿Queréis que cambiemos o no? Vamos a irnos al F ¿Qué cojones? Vamos a irnos al F Stage F Va Es que las ranks Estas de la gente Son un poco XD La verdad Tendría que mirarme Lo que se hace la gente Y aparte entender Qué está pasando en pantalla Porque si no entiendo Lo que está pasando en pantalla No sé qué coño Me está matando Honestamente También hay que decir Que el stage F ¿Hola? Ha cambiado el modo de disparo Bastante heavy Vale Vamos a ir Esos no me gustan nada Pero si no les doy margen A disparar Pues estamos bastante tranquilos Si ese es el margen De disparo que les estoy dando Que es una puta bola Pues me quedo bastante Uy Casi me da eso ¿Por qué coño? No les estoy dando margen Ni a disparar O sea No va en coña O sea Mirad eso Que simplemente miradlo No tenéis que hacer Más que mirarlo ¿Vale? Entonces seguimos para adelante Seguimos para adelante Los bichos estos que me quieren matar Pero no les estoy dejando Sigamos disparando Con la bola de fuego esta De mierda No sé dónde está el miniboss Y no sé cuál va a ser Se suponía que eso Tenía que haberme disparado O sea Me gusta Me gusta lo que estoy viendo La verdad Mira Estos sí que les ha dado tiempo Dispararme Ah No me ha dado tiempo a darle Ahí había algo Que no he llegado a verlo Porque estoy más ocupado En intentar esquivar La verdad No sé qué tengo que esquivar Porque Bastante XD La verdad Hay que decirlo Aquí se supone Que me están intentando Tirar cosas Casi me como eso ¡Eh! Perdona ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me giro hacia el otro lado? No puedo girarme hacia el otro lado No puedo girarme hacia el otro lado No es justo Esto creo que es el miniboss De momento vamos a intentar Esquivar Que sería lo interesante ¿Cómo coño esquivo eso? Tengo bombas Estoy intentando Pillar enemigos No No Me voy Me voy Me voy Me voy muy fuera Me queda una No Pues no Pensaba que me quedaba una No sé qué coño es eso Pero no sé cómo coño girarme O sea No me puedo girar ¿Qué se supone que tengo que hacer? No me puedo girar No entiendo También os digo 360 y tantos mil O sea Es una mierda Sí Pero coño Para ser yo En dos stages Vamos a darle otra más Pero 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 Ahora sí vamos a jugar Con lo que a mí me interesa ¿Y qué me interesa a mí? Correcto Esta bicho ¿Por qué? Porque está muy broken ¿Por qué? Porque el ataque principal Es una mierda Os lo digo desde ya El ataque principal Es una absoluta mierda O sea Y que me diga lo contrario Que lo pruebe Pero el ataque principal Es una absoluta mierda ¿Por qué? Porque no tiene nada suficiente Ni cadencia Lo roto de esto Es el ataque cargado Pero es que el ataque cargado Es constante Es de ráfaga Entonces El ataque principal es este Haceos a la idea Este es el ataque principal ¿Qué diréis? Joder No está mal El ataque cargado Decidme quién exactamente Puede hacerle frente a esto Que literalmente No los estoy dejando Ni salir en la puta pantalla Que me quieren disparar No pueden No pueden ni salir en la pantalla O sea Me los estoy cargando Desde que salgan Casi todos los ataques Que están saliendo Casi todas las explosiones Y mierdas Que están saliendo Me voy a llevar a los de abajo Casi todas las explosiones Y mierdas Que están saliendo Están saliendo Justo el borde de la pantalla O sea Es que no tiene sentido Lo broken que es de ese personaje Mirad El miniboss ¿Vale? Que se viene ahora El miniboss Venga Que aparezca Que aparezca Que aparezca Que aparezca Que aparezca Esperad 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 Un poquito Vale Ahí está Ahí está el miniboss Epi Esa me la he comido Hay que decirlo Eso hay que decirlo Esa me la he comido Ahí está Sabéis que va sin miniboss Vale Me da boost ahora Que está muy guay No tiene tanto daño Como aparenta Pero Coño Que es que tiene una cadencia Que da miedo Que cojones También os digo Que no sé muy bien Como funciona Por el tema de cristales O sea La experiencia Como me la dan Porque no lo sé Porque no me están dando Experiencia ahora mismo Tampoco sé a qué velocidad Me voy a llevar Al gordo este de mierda Lo que no entiendo Es por qué exactamente Tengo que pegarle yo ahora Si Si luego voy a tener Que bajarle la vida Y no le ha bajado Una mierda de la barra de vida Ahora es cuando aparece Y ahora es cuando Yo le estoy bajando la vida Bastante decente De velocidad La verdad Hay que decirlo O sea Va bastante guay Ahora me voy Para arriba Un poquito Epi Esto Esto hace más daño No la verdad es que no Y el especial es Bomba Vale Pensaba que era otra cosa Ah Que me da esa mierda Venga Bajamos A pegarle A pegarle No sé si va a llegar Al stage de bruja Creo que sí Venga va Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Le queda muy poco Le queda muy poco Va a salir ahora El stage de bruja Creo Si Salga el stage de bruja No pasa nada No pasa nada Porque apenas le queda vida En verdad O sea Es cuestión de esperar Ahí está Agantamos un poquito Y ahí está Y esto lo que hace Es llevarse Esa cosa que habéis visto Esa zona Porque no hay suelo Ahora de repente XD Bueno pues nada Gente no hay suelo Ahora Nos jodemos Con dos puntos Dos veinte También os digo Que me queda una vida Nada más Pero bueno Vale Eh Esta es la nave Lo leo Saibariar Supongo Creisear Las balas Pues no lo sé Honestamente No lo sé honestamente Por un segundo motivo Porque no he jugado Al juego original Entonces Eh XD El E era el twilight Y el C era el que era una mierda Que eran cuevas Eh Vamos si no sale ese otra vez Pues no lo sé La verdad Pero si con lo de la nave Te refieres al personaje No sé No sé muy bien El ataque especial juraría que es bomba de esto Cada cuando se cargan No lo sé Eh Creo que tengo cuatro del tirón Ah mira 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 Ahora acaba de buildar el ataque principal Y ahora el secundario Está mucho más roto Está mucho más roto Pero ahora estoy en nivel de experiencia 2 Cuando la mayoría Hacia la mitad del nivel Ya puedo llegar con la mayoría Al nivel de experiencia 3 Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Y estos serían demasiadas balas esquivar Por suerte Estoy todavía en invulnerable No durante mucho tiempo Este Esto me gusta Porque aquí no tengo que preocuparme de esquivar Cuando estoy con la bola roja esta De mierda puesta Y estos bichos vienen a por mí Correcto Así que tengo que llevarme a todos los que pueda Antes de que siquiera lleguen a acercarse Que suelen ser unos 4 Ahí está Seguimos hacia adelante Seguimos hacia adelante Seguimos hacia adelante Oye Nos los estamos bajando todos bastante rápido Hay que decirlo Fuera todo No nos está dando tiempo El problema va a ser el miniboss Porque cuando se coloca a la derecha Estoy jodido Eso lo primero y lo segundo Porque no me queda más que una vida Que es esta O sea se acabó No hay más De todas maneras ¿Qué me ha dado exactamente? No me ha dado nada El juego original es el Saibariar El Saibariar Coto El Coto Saibariar Será entonces Porque es la saga de Coto en este juego O sea es del 30 aniversario Vamos a pillarnos a la original Normal Vamos a pillarnos A Venga Ahí está A Coto Correcto Vale En el Saibariar Si gracias Por favor define Greisear Jao lo siento Si greiseas las balas Subes de nivel Y ganas Frames de invulnerabilidad Eso te Vale Entonces te referirás al personaje especialmente Vale Si si tiene pinta ¿Qué es el rank? En este sentido Vaya O sea el rank ¿De qué? Saibariar es un Shmoop Es un Shmoop A lo mejor te refieres al personaje Vale 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 Vamos a pillar Vamos a ir poquito a poquito Con estos Vamos a ir buildeando ataque Eso que me interesa Ahí está Con Cotton se builde El ataque bastante rápido Hay que decirlo La verdad O sea Es un personaje que no exige Mucha Mucho control de De armas Ni de nada Como podéis estar viendo Ahora mismo O sea Es todo bastante instantáneo Si esto Si esto 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 Cotton Esto Es un personaje que no exige Mucho Mucho nivel de control De armas Ni de nada Básicamente En mi boss este Creo que me lo voy a bajar Bastante rápido Creo Bro De verdad El hueco es ínfimo O sea Hay que decirlo Vamos a ir pillando Vamos a ir buildeando Un poquito más 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 Y un poquito más Venga Ahora te leo House tío Un momentito Ahí vamos pillando más 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 Y más Vale A ver si nos lo bajamos Relativamente rápido Potencia de fuego Máxima y absoluta Y bestial y brutal Y máxima y absoluta Otra vez Joder macho Eh ¿A qué velocidad Queréis que nos bajamos esto? Ah Qué guapo ¿No? Ah Vale Me los ha disparado Para arriba Porque yo estaba arriba Qué guapo Vale Lo gracioso Los verdes estos Van teledirigidos O sea que le estamos Haciendo exactamente El mismo daño Todo el rato Estamos en level 4 Con este personaje Ya ahora Le queda Un cuarto No llega Casi que nos lo bajamos Estando Hacia atrás Ya está No, no, no Ya está Cae ya Cae ya Gente Cae ya Cae ya Cae ya Cae ya Cae ya O el personaje Del Genshin Impact Eh Pillamos Cosas Cosas Más 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 cosas Guapas Más cosas Guapas Más cosas Guapas Ahí estamos A ver Si subir de nivel El tiro es más poderoso Pero también sube el rank Vale Eh Greisear es tocar las balas Sin que Te toque el hitbox Ya El problema Te explico cuál es el siguiente Eh Tú en Touhou No sé si lo has jugado En Touhou Tienes una bolita Que cuando shifteas Se ve Ah es verdad Que la cámara está ahí Vale Tú tienes en el Touhou Una bolita Tienes como el personaje Y tienes en el medio Una bolita blanca Y cuando shifteas Se ve la bolita Vas más lento Pero se ve la bolita Y ese es el hitbox Salvo que te den ese punto En específico A ti no te mata Pero yo aquí según lo que estoy viendo El personaje entero Tiene hitbox Salvo las cosas adicionales Es decir El personaje que tiene una nube debajo Pues la nube no es hitbox Pero el personaje entero es hitbox Entonces en el caso de Cotton Todo es hitbox Incluso la escoba Ese es el problema que veo yo Rozar las balas Digamos Sí La cuestión es Cómo rozo Sin que me pegue al hitbox Si cualquier mínimo Detalle Le pega al hitbox Es que es un poco X de eso Vamos a irnos al stage B Que ahora mismo Tengo bastante buildeado El poder Para ello Para el stage B Vaya Venga Soy muy manco Sí lo siento Pero honestamente Me gusta Me gusta porque supone un reto Para mí al menos Como podéis ver Destrozo Todo Me gustaría saber también Os lo digo Qué coño están diciendo en japonés Pero bueno Da igual Entiendo Entiendo que no todo es posible Esto es ir Literalmente Destrozando hortos O sea No les estoy dejando casi ni moverse Literalmente casi ni moverse ¿Cuál es el problema? No sé diferenciar Entre mis balas Y las balas de los enemigos Claro O sea Tengo tanta mierda en pantalla Ahora mismo Epi El rayo casi me da Tengo tanta mierda en pantalla Ahora mismo Que no sé diferenciar De cuáles son Mis ataques Y cuáles son ataques de enemigos O sea No Me cuesta mucho Y jode un poco Bastante Pero bueno Estamos en level 5 Que aparentemente es el máximo Aparentemente es el máximo Nivel 5 Me han dado Sí, me han matado Sí, sí que me han matado Antes una vez Vale Esos son los bichos de los rayos A los que los estoy destrozando Vale, aquí está Esto creo que es miniboss Esto creo que es miniboss Entonces la cuestión es Efectivamente que ahora hay que esquivar Mira, aquí está el tema de ¿Me lo acabo de llevar del tirón? No veo ¿Dónde estoy? Aquí Vale, es que no sé ¿Qué coño me está matando? Honestamente Lo bueno de las balas teledirigidas No me tengo que preocupar ¿Qué coño me ha dado? O sea, ¿qué coño me ha dado? Epi Que no he muerto todavía ¿Qué coño me ha dado ahí? O sea, por saber Es que esa es la gracia Es como ¿En ese punto qué me ha dado? No lo sé Yo pensaba que estaba muerto ya Honestamente Vamos a ir pegando Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Ahí está Balas teledirigidas Gracias Eso no es miniboss Ni mucho menos Vale, vamos a pasar adelante Antes de que estas balas nos den Porque es un poco de mierda Que nos den Vale, aquí tengo No sé si es boss Es miniboss Ok Es que no veo Me lo he bajado Pero yo también he muerto O sea, me lo he bajado Pero he muerto Pero es que no sé qué No sé qué ha pasado Porque no sé No soy capaz de diferenciar Los tiles Honestamente O sea Yo admiro de verdad A la gente que es capaz De diferenciar entre Ah, no, vale Esto es amigo A todo esto Un millón, gente Un millón Eh, eh, eh Ruta A B Un millón Qué guapo Está guay, está guay Está guay Latherboards Yo estaré en Arria No estoy en las leatherboards Cojones No estoy Claro que no estoy ¿Qué coño voy a estar? ¿Qué coño voy a estar? A ver Eh Directamente ni me pone Donde estoy Esto sería En el general La gente se hace Creo que son Eso son 820 millones De hecho Cortamos 57 millones Luego con Cotton Yo tengo un millón Pero la gente se habrá hecho Basto más Un millón Y algo tengo A ver que cargue Vale La persona que menos se ha hecho Que sería el top 100 En este caso Se ha hecho Ruta de A B Precisamente Se ha hecho Va a ser exactos 22 millones Ahí está Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a probar el extra Gente El extra Que sería extra hard Básicamente Entiendo Vaya ¿Eh? Un poco antes Para tener margen Vale Entonces Modo extra Gente Yo creo Que no paso Del primer cuarto Del stage 1 Literalmente Es el modo extra hard O sea Modo De 3 dificultades La tercera A ver como sale esto Miedito tengo Gente Miedito tengo Vale Venga va ¿Qué coño Es esto? Vale Vale El hitbox No es exactamente El de caja Vale O sea Los enemigos Ahora Aparentemente Cada vez que mueren Sueltan Bolas Que guapo Vale Pues no voy a estar a disparar Voy a estar a esquivar Gracias Otra hostia Que me llevo A ver si llegamos Al miniboss Si quiera Estaría Estaría bastante gracioso Es que es demasiada mierda Tío Es demasiada potencia De fuego O sea Es que No me interesa matarlos Porque cada vez que Los mate Cada vez que los mate Van a soltar un proyectil Pero que tipo de hitbox Tiene esto Es que que tipo de hitbox Tiene No entiendo No entiendo Os lo prometo de verdad No entiendo Que tipo de hitbox tiene Este personaje O sea Hay momentos en los que dices No puedo pasar por aquí No puedo Y el juego me está diciendo Que pase Porque tengo dos balas aquí Y no puedo pasar por el medio Porque me va a dar No entiendo Venga va Lo siento por ser tan manco Gente Lo siento Pero de verdad Me gusta Me gusta este juego Mucho Honestamente No paso del stage A Pero me gusta mucho Este juego Hay que ser honestos Me gusta Y básicamente va a ser Creo que buildear Toda la potencia de fuego Que pueda En el stage 1 Con el personaje que sea Creo que voy a Maxear Cotton Porque es el Vamos a decir El bicho fácil Por llamarlo de alguna manera No he cogido Me he saltado dos cristales ya Vale ahí está Cristal de poder Cristal de poder Cristal de poder El verde me gusta El verde me gusta mucho Correcto Vale potencia de fuego Más potencia de fuego Más potencia de fuego Y más potencia de fuego Correcto Vale Me ha lanzado el otro Me ha llegado a lanzar Creo que no Vale Cristal de teledirección Vale Voy a seguir pillando cosas Voy a seguir pillando cristales Más cosas de teledirección Más mierdas Esto no es el verde Ahora tampoco tengo el verde Pero tengo más poder Más potencia Más potencia Más potencia Quiero toda la potencia de fuego Que pueda llegar a tener Toda Toda Porque cuanta más tenga Estamos en level 3 Ya Cuanta más tenga Significa que antes puedo bajarme Cualquier boss Que me dé la gana Vale Bajadísimo Seguimos para adelante gente Seguimos Y seguimos Y seguimos Vale Está guay Todo esto bien Todo esto bien Todo esto bien Y todo esto bien Level 4 Y subiendo Sin miedo gente Sin miedo O sea Quiero bajarme el boss En 2 segundos Este boss Vamos a seguir pillando Tenemos Tenemos No me gusta mucho Este tipo de disparo La verdad Pero bueno Ya lo hemos cambiado Así que todo guay Todo chilling Todo perfecto Todo tranquilísimo Vale Se supone que esto Tiene un nivel de potencia de fuego Que da un poco de miedo La verdad Si, si que lo tiene Si, lo puedo confirmar Si, lo puedo corroborar La verdad Vale Vamos a volvernos atrás Nos venimos atrás Y Gente A la segunda A la segunda O sea nos lo bajamos ya Correcto No le hemos dado tiempo A nada Literalmente Vamos a pillar Intentar pillar La mayor cantidad De los de 5.000 Que podamos Más que nada Porque pillar uno De los de 5.000 Equivale a pillar 10 de los de 1.000 Así que Bueno O sea de los de 1.000 No de los de 500 Joder 251k Bueno aquí 131 Pero como tal Aquí arriba Lo que ponía es 383k O sea XD XD de los gordos Vale Vale Palante 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 gente Palante Vamos a intentar el B otra vez Es que vamos muy buildeados O sea el stage Me lo estoy pasando ya muy fácil Pero nosotros no Lo cual es un problema Venga va Tenemos potencia de fuego del tirón Si tenemos potencia de fuego del tirón Vale Vamos a intentar Maximizar La mayor cantidad de Poder que podamos Vale Potencia de fuego Potencia de fuego Más potencia de fuego Más potencia de fuego Que no nos den nada Por favor Repito No se diferenciar Entre mis balas Y las balas de los enemigos Porque no lo veo Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Es decir De todo esto Que son mis balas Las verdes Las bombas Que saltan hacia abajo Y las bolitas Que están tirando las hadas Vale Bien Y las de los enemigos Eso es un láser Vale Hasta ahí llego Bien 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 también Bien también Bien también Estamos pegando muy fuerte Ahí pillamos el rojo Aquí puede disparar rojo Aquí hay mucha mierda Muchos 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 cristalitos Poder Poder Que me tiran estos Exactamente No lo sé Vale Ha tardado un huevazo En disparar Lo cual es un tanto Surprising Pero bueno Vamos a seguir disparando Con toda la potencia de fuego Que tengamos Aquí tenemos estos dos bichos Que tienen láseres Pero me da igual Porque me los bajo Antes siquiera De que Esta mierda me mata Creo que sí No lo sé Miniboss Creo que es Vamos a pegarle Vamos a pegarle Vamos a pegarle Con todo lo que tengamos O sea En cuanto me empiece a pegar Las bolitas estas Hay que esquivar bien Vale Si eso es correcto Vamos a pasar hacia abajo Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Se puede 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 Dicho Epi Casi me da eso Me da igual Estoy intentando esquivar Ahora mismo No estoy preocupado El La Efectivamente La bicha esta Me quita de en medio Todo Vale Me gusta este tipo de disparo Me gusta Me gusta Me gusta este tipo de disparo Vale Y con esto estamos cubriendo Muchísimo rango Lo cual es muy satisfactorio La verdad Vamos a seguir buildando Pero como tal Creo que estamos a level máximo Honestamente Honestamente hablando Creo que estamos a level máximo Y el bicho este es una mierda Y me va a joder vivo Porque no se muy bien Ah me puedo quedar arriba Simplemente Vale me lo he bajado ya Bicho bajado Vamos a seguir para adelante Vamos a seguir para adelante Vamos a seguir para adelante Creo que tengo bomba Lo cual está bien Estoy intentando esquivar Lo que creo que son Los disparos de los enemigos De momento tenemos Las bolitas esas ¡Epi! Que bajan Y suben también Vale Seguimos 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 No sé cuáles son sus disparos Vale gente Boss del stage 2 Tengo que esquivar estas bolas No lo veo Es un pájaro Creo ¿Dónde está? Ahí Vale ¿Qué dispara? Bolas De momento Vamos a ir esquivando Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Vale Me meto hacia delante Ahí está Hacia atrás Ahora Ahí está Aguantamos así Suavecito 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 Vale El hitbox no es clavado No es clavado Nos viene por ahí Vale Y ahora Potencia de fuego Gente Nos lo bajamos Vale Vale Cogemos el caramelito Que siempre está bien Y... Ah no Aquí se caen Aquí se caen Pero se caen del todo Claro Porque estamos en el aire Más que nada Mierda No he pillado No he pillado ni uno de 5k Pero bueno Da igual No pasa nada Hemos pillado varios Ufff Stage clear Gente Stage clear Vale Hostia Vale Hasta que Hasta el infierno De balas Normal A ver Aquí A esta parte No hemos llegado Claro A ver Que pasa Y se pira Es que es muy anime Todo Es muy kawaii De eso Me encanta esta mierda Tendrían que hacer una serie Del cotton La verdad En serio Ya te lo has comido No has escuchado Lo del buffet Me encanta lo humorista Que son Se supone que no deberías Comerte ningún willow Hasta que hayamos resuelto Este caso Fusete tú Te lo llevaste Dame a mí Devuélvemelo Mi willow Los willows Aparentemente Son como caramelitos Me encanta esta mierda Me encanta esta mierda Tendrían que hacer una serie Realmente hay algo Que está haciendo Que todos Los willows Desaparezcan Ahí está Vale Pues el B Pasado Gente Tenemos estos Los que nos quedan Entonces vamos a irnos Al F Creo Que tenemos bastante Poder de fuego Ahora mismo Más que nada Porque es lo que conozco El C me gustaría Dejarlo para el final Porque Hombre Bastante XC Vale Vale gente Vale Se puede Se puede Vale Estamos al level 5 El level 5 Como podéis ver Da puto miedo O sea Y a partir de ahora Me incoton O sea Ni pensárselo Ni pensárselo Vamos Me incoton Ni pista Tiremos bombas Hacia abajo Disparamos Hacia delante Hacemos de todo O sea Vale Brutal 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 He perdido ese Cristalito Pero no pasa nada De momento Vale Entonces Esta es la zona En la que ya Nos empiezan a joder Un poquito Entonces Empezamos con Las gracias De estas De aquí No les estoy dejando Ni posicionarse A los putos cohetes O sea No se están posicionando Los putos cohetes Las torretas estas Creo que hay que llevárselas O puede que todavía no No, todavía no Todavía no hay que llevárselas Las torretas Vale Los bichos estos de mierda Nos los llevamos también Los bichos que vayan a aparecer Estas torretas son las que hay que llevárselas Ya nos las hemos llevado Básicamente Seguimos para adelante Seguimos para adelante Seguimos para adelante Seguimos para adelante Y sí gente Estoy jugando con el auto fire Porque me niego a estar disparando Constantemente O sea Esto para semi automático No es No tengo tanta cadencia En el dedo Honestamente Epi Esa bala casi me la como Tenemos cuatro hadas A todo esto O sea Muy broke en todo Vale A este le vamos a pegar Con todo lo que tengamos Ah pues no Pues no Pues hacemos así simplemente No sé muy bien Vale, 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 vale Los que me han aparecido por la izquierda Los he destrozado ya Porque estaba puesto demasiado atrás Bien, bien, bien Esto es bueno Esto es bueno Esto es muy bueno Esto es muy bueno Nos lo hemos cargado Creo Creo Ahí había algo Esos son balas No sé dónde estoy Estoy aquí abajo Vale Vamos a seguir llevándonos Cosas Pillamos esto Creo que no pudo pasar del nivel 5 Honestamente No, 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 no No, no Estas balas no Este tipo de balas no No me gustan Vale, ya está Solucionado Seguimos 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 No sé si ha habido miniboss ya O no ha habido todavía Honestamente no lo sé Me gustaría saberlo No lo sé Nos vamos a llevar esto también Vamos a ir subiendo Más potencia de fuego Ahí están Los de izquierda Vale Los de derecha también Nos los llevamos Seguimos por delante A esta zona no he llegado ya antes Por si no os habéis dado cuenta No sé qué coño hacían Pero no quiero saberlo Tengo demasiados tipos de disparos Que son míos Y no sé cuáles son los de los enemigos Porque no están siquiera llegando a dispararme Lo cual está bien Lo cual está muy bien Vamos a ser honestos Que cojones Estoy llevándome muchos bichos Y no sé ni cuál es el miniboss Ni cuál es el boss Ni si hay miniboss Ni si hay boss O sea, porfa O sea, tiene que haber miniboss Y tiene que haber boss Porque pues es un stage De el Cotton Fantasy Es lo que tiene Pero Es que no sé dónde está La verdad Y no sé cuál No sé qué tipos de disparos tienen Tampoco ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale, boss Boss, gente, boss ¿El boss qué coño es? Exactamente Porque no lo sé ¿Dónde está? No lo veo Ah, es esto Vale, guay ¿Dónde coño estoy? Vale, guay No sé cómo Pero le he dado ¿Va a volver a salir por arriba? No, ahora sale hacia abajo Y ahora entiendo que Vale, correcto Correcto, correcto Me lo como con patatas Vale, bien, bien No está mal No está mal Ahora, claro Nos baja un level Vale, nos dispara cosas Nos dispara cosas de mierda Le hemos bajado Casi la mitad de la vida Lo único que hay que hacer De momento es esquivar Entonces, vamos joya Vamos joya Vamos bien Ahora mismo estamos bien ¡Epi! Me lo he comido Estamos bajando el level Lo cual no me gusta Porque eso significa Que nuestro disparo Es bien de más débil ¿Por dónde va a venir? ¡Joder! Espera, ¿qué? Vale, creo que es la última vida Que me queda Si no, hemos perdido ya Hemos perdido ya Pues este es el boss Del stage F Le hemos quitado Tres cuartos de vida No está mal ¿Cuál es la cosa graciosa? Nuestra puntuación Queda bastante guapa Creo, ¿eh? Llamadme loco Pero creo que sí Un millón ochocientos diez Coño, no está mal Honestamente La gente se hace rutas ABC ¿Qué tipo de fumada Llevan en la cabeza? Oye, a lo mejor Ahora Resulta que encuentro Que la ruta ABC O sea, incluso la ruta AC Es más fácil No lo sé Lo dudo mucho Honestamente Pero No pierdo nada ¿Qué cojones? Vale Como habéis visto Cotton es el personaje Más equilibrado de todos Mentira Está rotísimo Y aparentemente Esas son todas las rutas Que hay O al menos supongo Que cuando el segundo set De rutas Que son la B, la C La D, la E Y la F Se anulen Es decir, te las hayas pasado todas Se desbloquearán Pues la I, la H La J, la K Las que sean Supongo Vaya Vamos a ir pillando Poquito a poquito cristales Esta vez no estoy fallando Esta vez no estoy fallando Esta vez estoy cogiendo Todos los cristales Todos, ¿eh? Literalmente todos O sea XD XD muy gordo XD muy gordo Level 3, gente Acabamos de empezar el stage Vale Amigos míos Que están online Gente Muy broken Todo esto Muy, muy broken En plan mucho En plan mucho En plan muchísimo Que cojones ¿En cuánto tiempo nos lo bajamos? En, en, en ya O sea, básicamente Stage 4 O sea, stage 4 No, perdón, gente Level 4 Que cojones es esto Vale, venga Va, va, va Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Level 4 Todas las vidas Cotton es el personaje Menos equilibrado De todo el puto juego O sea Está muy broken Vamos a ser Completamente honestos Este nivel de potencia de fuego No tiene sentido Level 4, gente Y ahora como consigamos Buildearnos un poquito más Ya veréis Ya veréis Qué gracia va a ser esto, eh Vais a verlo Mierda, me he dejado un cristal No pasa nada No pasa nada Los estamos cogiendo todos Me gustaría que tuviese el verde Porque es mucha potencia de fuego Pero mirad esto, ¿vale? Mirad a qué velocidad le baja La vida al personaje Y como consigo ahora lo que quiero más Que es eso Pero no ha sido el verde Mierda He cogido el azul No pasa nada No pasa nada, gente No pasa nada En case Si nos lo llevamos Pues me da que ya, eh Sí Ya está El segundo ataque Que le ha pegado Vale Caramelito Venga Quiero los negros Quiero los negros Quiero los negros Quiero las Amforas estas negras Que son las guays Vale Estamos bastante joya, eh Estamos ahora mismo Bastante potencia de fuego Nos saltamos esto Vamos al stage C O vamos al B Como hemos hecho antes Y nos pasamos el B Y luego vamos al C Si eso O sea El stage B Ya hemos visto Como era el boss El stage C Ha sido cuando No, he caído en el stage F Que era la serpiente esta de mierda Vamos a probar el C Porque a lo mejor ahora me resulta más fácil De lo que me resultaba antes Si yo antes he visto que había que bajar hacia abajo Y ha sido como Perdona Pero a lo mejor ahora resulta que Entre las bombas que tengo No sé si Creo que mi punto de habilidad son bombas Entonces con eso me puede servir para posicionarme bastante Y directamente es cuestión de posicionarme a la izquierda O sea, ya está No tiene más Y que tengo mucha potencia de fuego O sea, ya está Se acabó Cuestión de posicionarme a la izquierda Ir consiguiendo mierdas estas El ataque este es teledirigido Encima además Se me había olvidado comentar eso Cógelo Ahí está Potencia de fuego Ya no es teledirigido Pero me da igual Y efectivamente Es cuestión de bajar un poquito Y ahora empieza a ser Ah, no Iba a decir que empezaba a ser horizontal Pues no Pues no es horizontal Pero bueno, me da igual A la crack Hasta luego ¿Qué coño es esto? No lo sé Pero esto Me quiere matar muy, muy vasto Tipo muy vasto Aquí hay muchas balas Lo cual no me gusta nada Estoy intentando pegarle todo lo que puedo Pero La muy capulla se mueve mucho Y tampoco sé que hitbox tiene Entonces ¡Hostia! Es verdad Te hay dirigidos Epi Te calmas crack Sí ya Tú y cuántos más Que me mata Que me mata Que me mata Pues no, no me mata Vale La capulla esta sigue andando O no Sigue aquí Creo que no Creo que no Bueno, de momento estamos Estamos tranquilos No mucho Pero estamos Más tranquilos que antes State y te echas No sé qué coño Estoy diciendo La verdad Vale Vamos a disparar Con lo que tengamos Hemos perdido vidas Sí Pero creo que En ratio de Como me ha salido antes Me la sudo un poco Honestamente Además Disparo teledirigido Gracias bicho Gracias bicho random El disparo teledirigido Es lo más O sea Lo siento Lo siento por la gente Que no opine lo mismo Pero el disparo teledirigido Es sin duda Lo mejor Ah que ahora me caen piedras Encima Qué guapo Eh ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Yo no entiendo Este juego De verdad ¿Por qué bajo tan rápido? Si no me da tiempo Ni a ver los putos enemigos Claro Hemos bajado de nivel Ahora Claro Y esta gente Pues es un poco capulla Y me quiere destrozar El orto Y quiero el teledirigido Gracias Danger Vale gente El boss El baus Este es el que estaba cayendo antes Eh Vale Pues le vamos a ir pegando Poquito a poquito No tenemos una puta burra de daño Pero tenemos el suficiente Como para que no tenga que preocuparme En exceso Repito No en exceso Pero si se que hace falta preocuparse un poquito Aparte Este capullo Hace ese tipo de cosas Y ahora me ha matado Correcto No le hemos tocado casi nada Lo cual es un poco XD Honestamente Vale Pues vamos a hacer una última run De ruta AB Y a ver que tal sale Con el mismo personaje Porque me ha gustado Lo siento O sea Cotton está muy rota Hay que decirlo Es lo que hay Para la gente que no sepa jugar muy allá Pues No sé Cotton O sea No sé qué más Explicación no necesitáis Pero de verdad El juego merece la pena Echadle un try Porque si os gustan El tipo El tipo Suter mata marcianos De este género Y sois No tan mancos como yo Pues básicamente Lo vais a encontrar Mucho más Sencillo Puede que no Pero entretenido Sí Y fíjate que a mí ya me parece entretenido Incluso siendo lo puto manco que soy Vale Vamos cogiendo Poquito a poquito Cristales No he cogido Todos los que tenía que coger Porque no he matado Todos los que tenía que matar Pero bueno Es lo que tiene Problemas del primer mundo Vale Vamos a ir matando Matamos 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 Disparo teledirigido Disparo teledirigido Me he acercado demasiado Y me lo he jugado mucho Sí Pero es que me da igual Porque sé que me lo voy a poder cargar Porque Está muy broke en este puto personaje Entonces como me da igual Entonces como me da igual Porque cristal Verde Gracias Cristal azul ahora Mierda He cambiado No me gusta el azul No me gusta mucho el azul Que se diga Gracias Disparo verde Mierda He perdido el verde Yo sigo cogiendo cristales Y me la suda el resto O sea Honestamente Está muy broken Vale Me encanta cuando Casi voy a morir Pero Pero Como justo El personaje Pues se muere Y todos sus disparos Se convierten en puntos No me muero Está muy guay Eso la verdad Hay que decirlo Vale Estamos en level 3 Así que no debería quedarnos mucho Para subir al 4 Como que ya estamos en el 4 Que guay Vale Seguimos cogiendo Seguimos cogiendo Seguimos cogiendo Seguimos cogiendo Cosas Pam 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 Vale Cristalitos Seguimos pa'lante Seguimos pa'lante Seguimos pa'lante Seguimos pa'lante Pillamos Pillamos cristales Pillamos cristales No puedo pillar tanto cristal No puedo No puedo No puedo Si que puedo Ahí está Vale Tipo disparo rojo Eh XD XD Level 4 Dispare rojo Gente Level 4 Dispare rojo No pidáis más Yo Cotton está muy roto La gente Nah Está equilibrado Also Cotton Cómo bajarse un jefe En 5 segundos Vale Toca stage B Básicamente Eh Vale Pues imagínate Que ahora Aparezco Con ese disparo En el stage B En el que no hay bosses Hay bichitos Normales Claro Pues que pasa ahora Esto es lo que pasa ahora Ah No Mierda Según he salido Según he salido Me lo he comido Hay demasiada cosa que esquivar Hay demasiada cosa que esquivar Ahora mismo Hay demasiada cosa que esquivar Gracias Tipo disparo verde Eh Me acabo de bajar ese bicho Sí, correcto Pillamos el azul Vamos a ir buildeando Quiero el rojo otra vez Quiero el disparo rojo Pero habiendo buildeado Porque si no No renta el disparo rojo Este bicho me lo llevo Porque si no no me deja pasar Vale Pillo el rojo Pillo el rojo otra vez Este es el tipo de disparo rojo Pero estamos en stage 3 Todavía no en el 4 Sigue siendo una potencia de fuego Que da miedo Pero estamos en el stage 3 Entonces pillamos el verde Seguimos pillando cosas No pueden ni salir Por si no os habéis dado cuenta Level 4 Stage 4 rojo Vamos a pillar más mierdas Quiero el stage 5 Quiero el stage 5 rojo La verdad Este es el azul El azul no me gusta mucho La verdad O sea Tiene un ratio muy cerradito La verdad A todo esto Todavía nos queda Vale Vale Y casi puedo coger Casi me daba para coger el rojo No, 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 no Verde Joder Estaba ahí debajo el bicho Vale Pues estamos un poquito jodiditos Pero vamos a intentar no estarlo Vamos a intentar estar tranquilitos Ahí está No puedo pasar entre esos No podía pasar entre esos El joystick no me da margen Para hacer eso Vale Una última stage O no Una última stage Ya está Vale, gente Entonces ¿Quieres elegir el personaje Íñigo? El que vaya a ganar No voy a ganar con ninguno Porque soy un mango O sea Eso que hay Eh, mira ¿Has visto antes Cómo he disparado este? ¿El rayo potente? Vamos a intentar clavárselo al jefe Venga Esto es un poquito más complicado Por un sencillo motivo Porque el disparo normal No está muy buildeado Es lo que hay Pero es que El cargado Para el jefe Pues me lo puedo bajar de Creo que son dos cargados O tres cargados Entonces vamos a intentarlo Porque es muy satisfactorio Honestamente Pasarse todo esto Con el cargado Vamos a intentar Buildear lo máximo posible El nivel Para poder Ir tranquilitos Con el disparo normal Porque el disparo normal Como vais a observar ahora mismo No es nada del otro mundo ¿Vale? Pero vamos a intentar Buildearnos todo lo que podamos El disparo normal Ahí está Vamos a ir cogiendo cristalitos Tranquilitos Todos Tranquilitos Estos cristales Lo único que me dan son experiencia O sea No cambian de color Ni nada Ni me dan nada Que no sea experiencia También hay que decir Que el disparo normal Pues como que tiene bastante daño Sí O sea Me puedo bajar a los bichos De una hostia Pero tampoco es nada del otro mundo Entonces Uy Casi me da eso Vamos a intentar pegar A los de abajo Bajamos Nos lo bajamos Nos lo bajamos Nos lo bajamos Vale 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 Tiene radio explosión Eso es que es verdad Vale Vale Esto empieza a estar más guapo Esto empieza a estar Esto empieza a estar mucho más guapo Estamos en level 3 Vamos a seguir buildeando Seguimos buildeando Un poquito más Un poquito más Un poquito más Quiero ir tranquilo contra el mini boss Contra este bicho Vale Bien Estamos tranquilos Level 3 Seguimos subiendo Creo que el multiplicador Me ayuda bastante La verdad Así que vamos a intentar Ir pillando más Y ahora más Y ahora más Y ahora más Y ahora más Vale Estamos en level 3 Casi 4 Vamos a ir bajándonos A estos tranquilitos Si No les dejo ni salir De la pantalla Eso es correcto Vamos a ir pillando Más Más Queda poquito Queda poquito Para el level 4 Gente Muy muy poco Vale Y aquí podría hacerme el cargado Si pero no me interesa Vale Level 4 gente Aquí el rayo láser Como podéis ver Atraviesa todo Y da un poquito de miedo Si eso es correcto Y por si no me creéis Está más que como hacer Uno Dos Y tres Observad la vida del bicho Un poquito más Venga Una Dos Tres Fuera Una Dos Tres Le he dado Le he dado Una Dos Tres No Ese no era el tercero Ese no era el tercero Ese no era la carga 3 Ese no era la carga 2 No era la carga 3 Vale pues la última Una Y dos Y nos la llevamos de rayo Tres Fuera No es Cotton Pero que cojones Está muy bien Porque Cotton con el disparo rojo En Stage 4 Se lo baja Literalmente En 5 segundos El problema va a ser Ahora No he perdido vidas Pero el problema Será que stage pasar Porque esto no es Cotton Entonces no puedo quedarme tan tranquilo Pero si que es verdad Que al tener el El nivel 4 de ataque Pues en el B podemos ir algo más tranquilos A lo mejor Algo más Tampoco una burlada Pero si algo más Entonces vamos a probarlo A ver si podemos ir guay Con el ataque normal Y si no voy a tener que tirar de bombas Empezando porque estos ataques los odio Pero eh Vale Me los estoy bajando un poco muy rápido Todos los bichos Como que un poco mucho No muchísimo Pero si bastante Tipo Tipo si bastante Tipo si bastante Estoy pegándole Porque si le pego Pues baja antes Estos Eh Eh A estos les cuesta morirse Vale Seguimos en level 4 gente No por mucho tiempo Pero seguimos en level 4 Eh Me estoy bajando casi todo de una Me estoy bajando casi todo de una hostia de dos Mira esto O sea Bajan solos Caen solos Caen solos Epic Eso me da Mierda No he podido bajármelos Darí como quería Pero bueno Vamos tranquilitos Ahí está Estos son los que más me cuestan Vale Ahora es cuando se viene la velocidad máxima Y suprema y absoluta Y ahora es cuando necesito Bajarme a estos bichos Todo lo rápido que pueda Correcto A esa velocidad Vale Y ahora es cuando se viene el miniboss Y entonces Mira mira Miniboss Una Dos Y tres Eso no era el stage 3 Eso no era el stage 3 De disparo Joder macho Odio Odio cuando no pasa el stage 3 De disparo como yo quiero Venga Me he quedado una vida Mira que la pierdo ahora Pues no Vale Puedo Puedes Puedes Por favor bajártelo ya Por favor bajártelo ya Pues ahora sí que Se nos va la verga Habéis visto Si vais a jugar Cotton Fantasy Cotton Muy rota Muy rota Vale Os buildeáis hasta level 4 Cogéis ataque rojo Y os bajáis el jefe En 5 segundos Pista Y se acabó Y con esto Con esto he conseguido Bastante menos de puntuación 380k Pero bueno aún así Marisa también Que cojones El rayo está muy cargado El problema es que el disparo normal Como muráis y bajéis A stage 3 Bueno a level 3 Estáis un poco Jodidillos Entonces Ahora sí Vamos a cambiar A que quiero verme entero Gracias Entonces Pues lo último ya para mencionar Esperamos que os haya gustado Si os gusta el Touhou Esta es una muy buena opción Si no acordáis si el Touhou Esta es muy buena opción El Touhou también Pero bueno He dicho Touhou muchas veces ya Como siempre Agradecimientos a nuestros subs Y a toda la gente Que nos está viendo Y que nos apoya Hemos tenido creo que un pico De unos 7 personas Así que guay Nice Datitos a mencionar Tesura Games Es la distribuidora oficial Del formato físico De este juego Este juego es La edición del 30 aniversario Del Cotton Así que gracias a Tesura Y por otro lado El juego está disponible Ya en Playstation 4 Y Nintendo Switch De manera física Cuando estéis viendo esto Me da igual Podéis iros a cualquier parte Y comprarlo tal cual Así que si os gusta El estilo gráfico Si os gusta este estilo El mata marciano Tal o si tenéis nostalgia De los juegos anteriores Porque este es uno De nuestra saga Adelante Dicho esto Nos vemos Nos vemos El viernes que viene Con Sarean Si no me equivoco Aquí En esta misma plataforma Y si no Pues oye Busca Digital En las redes sociales Para cualquier cosa Y enteraros de todo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.